El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado en un discurso histórico ante el Congreso de Estados Unidos que Ucrania nunca se rendirá a pesar de las acciones de las tropas rusas en su territorio. Zelensky, que ha sido recibido entre aplausos de los congresistas estadounidenses, ha pronunciado un discurso en inglés de alrededor de media hora, insistiendo en la necesidad de más armas para ganar la guerra. Estas palabras tienen lugar después de un encuentro entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Además, el mandatario ucraniano también ha sido recibido por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien ha comparado su visita al Capitolio de Estados Unidos con la del ex primer ministro británico Winston Churchill en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial.